La paz para todos, mis hermanos, es de gran alegría para mí. Siento un gozo verdaderamente especial en mi corazón de compartir esta breve reflexión con ustedes. Me han invitado aquí este día para compartir con todos ustedes una reflexión sobre María, la madre que nunca muere. Y qué alegría hablar de María. Yo quisiera comenzar diciéndoles a todos ustedes, el culto mariano se fundamenta en la decisión divina de vincular la parte humana de Dios, de Jesús, a una mujer, a María de Nazaret. Hermoso nombre, mujer virtuosa, nuestra madre que está viva y que está en el cielo. ¿Dónde nos fundamentamos los cristianos católicos para decir que María está viva? Primeramente, la iglesia católica tiene cuatro dogmas marianos. Y el cuarto dogma mariano nos dice que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esto significa que María está triunfante en el cielo al lado de su Hijo Jesucristo. Y basándonos en las Sagradas Escrituras, hemos leído en múltiples ocasiones que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si María no conoció pecado, como bien nos dicen las Sagradas Escrituras, ella no tenía por qué pagar, ella no tenía por qué morir. Hay verdades que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a creer. Y hay otras verdades que no están escritas, que las hemos aprendido por tradición de la iglesia, por tradición de los apóstoles, por el magisterio de la iglesia. Yo te pregunto a ti hoy, en este mes de las madres, en este mes dedicado a María de manera especial, a nuestra madre por excelencia, ¿tienes tú un vínculo especial con María? ¿Crees tú realmente que María está viva, que es la madre que nunca muere? ¿O eres uno de los católicos que está en la iglesia creyendo estrictamente que María está ahí en una foto, en un pergamino? ¿O te has dedicado a postrarte de rodillas y a utilizar las armas que ella nos ha dado para nosotros luchar contra el enemigo, para luchar contra las tentaciones, contra todas esas cosas que nos apartan del amor de Dios? Yo quiero contarles un testimonio que sucedió en Hiroshima, en Japón, en el año 1945. Cayó una bomba, una bomba atómica, y a ocho cuadras, tan solo ocho cuadras, fue destruido absolutamente todo. Pero había una casa que también tenía una iglesia. La iglesia fue completamente destruida. En aquella casa estaban dentro ocho sacerdotes, misioneros, que hacían el rosario todos los días. Aquella bomba tan poderosa y que había destruido prácticamente toda la ciudad y que había matado miles de personas, no pudo tocar a ninguno de los misioneros que estaban en aquella casa. ¿Por qué les traigo este testimonio a colación? Marca el corazón de todo cristiano católico y de cualquier persona que lo escuchara. ¿Podría una oración que está pidiendo intercesión a alguien muerto causar algo tan grande, un efecto tan grande, algo tan contundente como esto? Yo te pregunto, María está viva, está en el cielo, está triunfante. Nos lo dice la iglesia en un dogma mariano, pero también te lo digo hoy con todo mi corazón. De manera particular, he tenido grandes vivencias. Y es que les digo algo, mis hermanos, si no fuera por María Santísima, muy probablemente yo no estaría aquí. Yo conocí al Señor hace 11 años a través de la Virgen María. En ese mismo año, mi madre fue diagnosticada con un cáncer cérvico-uterino en etapa 1. Con poca conciencia cristiana, nosotros no quisimos decirle nada, no quisimos angustiarla. Sentíamos que ella no estaba preparada para conocer aquella verdad tan dolorosa. Y no le dijimos nada. La sometimos a un proceso quirúrgico, a una cirugía. Mientras mi madre estaba en el quirófano, yo estaba en el pasillo, sentada, haciendo el rosario. Y yo recuerdo cómo sentí en mi corazón la presencia real y viva de María Santísima en el quirófano con mami. Y yo les cuento que mi mamá salió del quirófano completamente sana. No hubo que hacerle ni quimioterapias, ni radioterapias, absolutamente ningún tratamiento. Porque María Santísima, con su gran poder intercesor, había hecho la obra. El Santo Padre Pío, un santo hombre de Dios, un hombre que hizo tantas proezas, un hombre al cual el Señor utilizó para romper con las leyes divinas, porque eso hace Dios cuando quiere mostrarle al hombre su grandeza. Hoy en día su cuerpo todavía permanece incorrupto. Decía el Santo Padre Pío que nunca terminaba de rezar el Santo Rosario. Que para él no había nada más importante que adorar a Jesús, pero venerar a María, que era su madre, que la amaba con todo el corazón y sus ojos se llenaban de lágrimas. Y yo leía hoy algunos testimonios y mi corazón se quebrantaba por el amor que salía de las palabras del Santo Padre Pío. Pero me quedaría corta si no les recordara a todos ustedes que San Juan Pablo II narraba en varias ocasiones cómo le debía su vida a María Santísima y cómo él no concebía su día sin hacer el Santo Rosario. ¿Creen ustedes que un hombre como San Juan Pablo II, como Santo Padre Pío de Pietrelchina, o creen ustedes que los católicos que somos marianos y que amamos con todo el alma a María, ¿estamos locos? ¿Estamos orando a alguien que está muerto? Absolutamente no. Hoy yo quiero decirte con toda el alma, con todo el corazón, que María Santísima es real, que está viva, que todos los días para mí es una gran alegría despertar y saludarla, hablarle, hacer el Santo Rosario y confiar con que ella es parte de mi vida, es parte de mis decisiones, es la gran intercesora ante Jesucristo. Ella está ahí para ti, para ti que me escuchas. Ella puede llevar tus plegarias a Jesús, ella puede llevar tus dolencias, todas tus miserias, todos tus pecados. Agárrate de las manos de María Santísima, no la abandones. Como dice algún santo por ahí, alguna vez escuché, si fuéramos sabios, todo lo pediríamos a través de María Santísima. Que María Santísima te bendiga, te conceda la gracia de enamorarte de ella, de amarla, de seguirla y aferrarte a ella en todas las decisiones de tu vida y para siempre. Amén. De la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me... Gracias. Gracias. Gracias.